Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veáis conmigo cómo podéis hacer unos logotipos súper fabulosos sin ser diseñadores, con inteligencia artificial. Y después, estos logotipos vosotros podéis venderlos en diferentes sitios como Fiverr, People Per Hour, 99 Designs, en fin, en todos los sitios en que vosotros podáis ver Marketplace, en VAT, en Vato Elements, en casi todos los Marketplace, nosotros tenemos la opción de vender nuestras creaciones. Y los logotipos son una de las cosas que más se buscan en Internet. Bueno, pues nosotros vamos a poder generar logotipos muy muy buenos, con inteligencia artificial, sin saber nada de diseño. Nosotros vamos a crearlos desde cero, personalizados para nosotros, para nuestros clientes, para nuestros amigos, lo que nos pidan. Vamos a poder hacerlos sin ser diseñadores y sin pagar nada por ellos. De momento, hasta ahora todo lo que es inteligencia artificial nos está saliendo gratis. Llegará el momento en que será de pago, así que hay que aprovechar para sacar el mayor provecho ahora que podemos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y sin vacilación, vamos a ver cómo es esto de crear logotipos fabulosos sin ser diseñadores con inteligencia artificial. Como sabes, hay varios motores de inteligencia artificial que están ahora mismo triunfando, como puede ser ChatGPT, Dreams, Dalí, MeetJourney, varias inteligencias artificiales que están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Para este ejemplo, yo voy a utilizar MeetJourney. Esto es MeetJourney, te lo voy a mostrar. Esta es la web de MindJourney. En MindJourney tú puedes hacer un montón de cosas. Para entrar a esta comunidad a disfrutar todos los beneficios de MindJourney, tienes que darte de alta. Te puedes dar de alta aquí, unirte a la fase beta, empezar o ver el showcase de la comunidad. El showcase es todo lo que está haciendo la gente. Para darte de alta, le vamos a dar clic y te va a mandar a Discord. Discord es una comunidad que te va a pedir darte de alta. Si estás ya dado de alta, simplemente entra y después le das clic a la página de MeetJourney. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y si no estás dado de alta, bueno, pues tienes que darte de alta. Yo ya estoy dada de alta, así que me voy a salir de aquí y voy a ir. Esta es mi cuenta de MindJourney y aquí yo puedo hacer un montón de cosas. Gestionar MindJourney al principio puede ser un poco complicado porque hay un montón de información, muchísima información. Estos son los canales que yo tengo, algunos de los canales que tengo en esta cuenta. Tengo otras cuentas, pero esta es una de las que uso últimamente. Este es el canal de MindJourney, le damos clic a MindJourney. Y nosotros, nosotros tenemos que empezar en los Newies, porque nosotros somos Newies. ¿Ves? Dice Newcomer Rooms, Newie, Newie, más de Newies. Tú eliges el canal de novatos que más te guste. ¿Ves? Este tiene un montón de activos, más activos. Voy a elegir yo este, por ejemplo, Nuevos 12, Novatos 12. Y mira, aquí ya empieza a haber un montón de cosas, un montón de cosas. Y hay símbolos, hay símbolos que probablemente tú ahora mismo no entiendes. Por ejemplo, U, 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 Refresh, V, 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 V. ¿V? ¿Qué significa esto? U es la unidad 1. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y si tú le das clic a cualquiera de estas, simplemente te las hace más grandes, te las amplía. Y luego V quiere decir variaciones. Variación 1, variación 2, variación 3, variación 4. Aquí quiere decir que vas a hacer la variación de la imagen 4. No que vas a hacer 4 variaciones, que sí que te las va a crear 4 en automático, porque siempre crea en un grill de 2x2, es decir, 4. Entonces tú vas a poner aquí 4 variaciones de la imagen 4. 4 variaciones de la imagen 3, 4 variaciones de la imagen 2, 4 variaciones de la imagen 1. Ampliar la imagen 1, ampliar la imagen 2, ampliar la imagen 3, ampliar la imagen 4. Y para usarla tú simplemente tienes que dar aquí, en este botoncito, presionar el slash, ¿ves? Y ya te pone varios comandos aquí que tú puedes utilizar. Y para crear nosotros tenemos que usar este, Imagine, y luego el prompt. Si no sabes lo que es el prompt, aquí arriba te voy a dejar el enlace a mi otro vídeo con ChatGPT y te explico lo que son los prompts. En líneas rápidas un prompt es un mensaje que le vas a dar a la inteligencia artificial para que te cree algo. En este caso, nosotros vamos a crear logotipos. Por ejemplo, vamos a poner pizza, restaurant, logo. Sin más, está leyendo todo lo que hay antes de mí y me lo está poniendo antes de generar mi imagen. Cuando la genere, me aparecerá por ahí. Esto, al principio, puede ser un poco confuso porque tienes que seguir tu propio hilo. Y aunque es muy rápida, bueno, pues se toma su tiempo. ¿Ves que aparecen aquí este otro tipo de cosas que no son como estos? No son como estos que vienen aquí, sino que tienen estas cosas. Make variations, light up, scale redo, beta up, scale redo, web y estos simbolitos. Bueno, pues esto es porque alguien ha creado un bot con el enlace a MinJourney y lo está leyendo desde ahí. Estamos esperando que haga el nuestro. Y como hay tanta cola, yo he hecho mi propio bot. Te lo voy a mostrar aquí. Este es mi Discord. Y aquí yo he puesto AP, que es APowerEmpire. Y este es solo mío. Solo hay cositas que he hecho yo. Te voy a dejar el enlace también a este canal para que tú puedas darte de alta. Y no estar tan confuso entre todo lo que hay por ahí en el canal original de MinJourney, que es este. ¿Ves? Ya volveré a ver si nos crea nuestra imagen. Y aquí le voy a poner exactamente lo mismo. Slash, imagine, y luego el prompt. Y el prompt lo vamos a poner. Pizza, restaurant, low, por ejemplo. ¿Ves? Y ya me lo está generando. Aquí sí ya no me pierdo porque me lo está haciendo solo a mí. Lo está editando. ¿Ves? Está al 0% porque hay muchísima cantidad. Dejente con este bot. Vamos a esperar un momento a que lo genere. Míralo. Aquí lo tenemos. Mira qué bonito es. Ya tengo estos cuatro logotipos para un restaurante. Evidentemente están bastante feitos. ¿Qué tengo que hacer? Mejorarlos. ¿Cómo? Con los prompts. Míralo. Ah, qué belleza. Son súper bonitos. Si a mí, por ejemplo, me gusta este o este. La verdad es que todos son bonitos. Este, por ejemplo, que es el 3. Le voy a decir aumenta el 3. Le doy clic, aumenta el 3. ¿Ves? Me está aumentando el 3. Y al mismo tiempo le voy a decir que me haga variaciones de el 4. Por ejemplo, el 4 que me ha gustado. Le voy a decir v4. Le doy variaciones al 4. Y empezar a trabajar. Ahí está. Haciendo variaciones para la imagen 4. Cuánto tarda. Podemos cancelar el trabajo. Pero no solamente esto. Vamos a hacer un logotipo que sea más bonito. Mira. Las variantes. Genial. ¿Ves? Le voy a dar clic. Mira qué bonitas las variantes. Y yo ya puedo elegir lo que quiera. ¿Cómo puedo monetizar este conocimiento que acabo de adquirir? Muy fácil. Voy a mostrarte estos. Este, por ejemplo, que voy a poner aquí. ¿Ves? Que pone Outdoor Clothing Brand. Es decir, una marca de ropa que se llame Rich. O vamos a poner que se llame. Por ejemplo, romerito. Por ejemplo, mi propia marca de ropa. Con fondo blanco. Estilo logotipo flat. Plano. No quiero florituras. Y le voy a dar. Mira qué bonita. Ya me hizo la ampliación. Como ves, tarda un poquito. Pero, oye, son bellísimas. Y aquí le voy a dar. Voy a copiar nuevamente. Control C. Y voy a dar nuevamente al slash. Imagine. Imagine. Y voy a copiar todo mi prompt. Tú, cuando ofrezcas este servicio. Tú puedes. Tienes que poner logotipo de tu negocio. Puedes ponerlo con fondo blanco. Puedes ponerlo con fondo transparente. Porque yo le puse aquí. White background. Pero puedo ponerle transparente. Luego ya transparente directamente. Pero mira qué bonitos son. Son súper bonitos. Y has visto que lo ha generado ahora mismo. En unos segundos. Rápido y bien. En tuya de aquí. Eliges la variación que quieras. Y puedes aumentar el tamaño del que tú quieras. Para verlo más bonito. Mira. Ya me los tiene. Outdoor. Para metiromerito. Bueno, no me los pone exactamente bien. Pero, oye. Ha hecho lo posible. Vamos a verlo. Está, mira. Está genial. Súper bonitos. Porque son outdoor. Y son en fondo blanco. ¿Lo ves? Si yo quisiera mejorar estos logotipos. Bueno, pues puedo poner más cosas. Por ejemplo, este otro. Slash. Imagine. Imagine. El prom. Y le ponemos. Equipo de hockey sobre hielo. Que se llama Grizzly Beer. Con fondo blanco. Logotipo deportivo. Sport logo. Tú puedes poner el estilo que tú quieras. Flat. Flat porque a mí me gustan planitos. Pero tú lo que quieras. Le damos al Enter. Mientras, vamos a hacer una variación más grande. Por ejemplo, de esta. Y vamos a darle variación de la imagen 1, 2, 3. De la imagen 3. Y está trabajando en las dos cosas. Está trabajando en el logotipo del equipo deportivo de hockey. Y está trabajando también en la variación del Betty Romerito S. Mira. Mira qué belleza. Súper chulos. ¿Lo ves? Está a 62%. Y mira las variaciones. Ahí están las variaciones. Esto que pone aquí. Pues esto hay que modificarlo. Hay que hacerlo con otro programa. Pero oye, ya tienes ahí el logotipo. Y tú lo puedes bajar a otro lado. Mira este, por ejemplo. Súper bonitos. Ya están ahí los logotipos. Este, si tú quieres, lo bajas. Le quitas esto. O les quitas esto. Esto. Y le pones el nombre de la empresa que tú quieras. Por ejemplo, vamos a poner nuevamente. Imagine Prom. Y vamos a poner lo mismo que le hemos puesto allí. Pero en lugar de Ice Hockey Team le vamos a poner Tacos Store. Y vamos a poner en lugar de recibir. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner Food Logo Style Flat. Vamos a ello. El caso es que quiero que veas que con la inteligencia artificial no solamente puedes hacer imágenes de fantasía y de ficción, sino que puedes sacar dinero con cosas muy aterrizadas, como los logotipos. Y no solamente los logotipos. Haré otro vídeo en el cual tú podrás ver cómo puedes crear Landing Page, la estructura de la Landing, los textos de la Landing y generar ingresos también de esta manera. O hacerlo para ti. Y salir de la multitud. Porque todo el mundo está trabajando con cosas que ya están prediseñadas y tú puedes hacer cosas completamente nuevas. Míralo. Ahí está. Has to do. Blablabla. Tattoo Hacks. En fin. Ahí están. Mis logotipos de tacos. Y yo puedo hacer variaciones en mis logotipos de tacos. Y lo cual está muy bien. Puedes ponerle incluso, vamos a hacer un último ejercicio. Imagine. Vamos a copiar el prompt de aquí. Y vamos a ponerle Logo Style y en lugar de Flat vamos a ponerle Trending on Art Station. Art Station es una web para diseñadores que hacen cosas de la nada. Ni siquiera inteligente artificial, hacen de la nada. Vamos a ver si nos hace algo con lo que está haciendo ahora mismo en Art Station. Y tú vas a ver la diferencia entre este tipo de logotipos flat, que son planitos, que son muy sencillitos, con algo que está trabajando un artista de verdad en Art Station, que es una tienda muy muy buena. Vamos a esperar a que lo genere. ¿Has visto la diferencia? Es bellísimo. Mira, esto, que son bonitos. Yo no digo que sean feos, son súper bonitos. Y habrá gente que prefiera esto a esto. ¿Ves? Mira, son súper bonitos. Pues ahí los tienes. Esto es lo que están haciendo en Art Station, por ejemplo. Están mezclando los estilos. Y conforme tú vayas mejorando el prompt, vas a poder tener cosas más y más agradables. Si ampliamos una, por ejemplo, vamos a ampliar esta, que es la 4U4. En lo que más se tarda es en la ampliación. Vamos a esperar a que la amplíe. Luego la descargamos y nos la llevamos a cualquier editor y ya podemos trabajar con la parte que queremos quitar o poner. Y ya nos queda súper, súper fabulosa. Ya lo tenemos. Mira qué bonito es. Aquí podemos hacer variaciones, volver a escalarlo, escalarlo con un beta o ir directamente a la web. Es súper bonito. Si le doy clic, ¿ves? Lo abre. Lo puedo descargar y luego bajarlo en otro lado. Esto lo puedo modificar con suma facilidades de cualquier editor de imagen. Y bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Porque si no, podemos estar toda la tarde y seguimos haciendo un montón de variaciones de un logotipo. Tú cuando vendas logotipos, y este es un consejo que te doy, simplemente presenta un logotipo, dos como mucho. Como mucho. Mira, ¿ves? Aquí está ya la variación que nos han hecho. Es una monadica. Es súper bonito. Ya está ahí listo el logotipo para cuando la gente lo quiera comprar. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que le veas la gran utilidad que tiene la inteligencia artificial. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces tanto al Discord original de Midjourney, este, como al que he creado yo para que no te líes con todos los que están haciendo trabajos y ya puedas ver los tuyos con muchísimo más tranquilidad y facilidad. Te dejo los enlaces para que te puedas unir siempre y cuando tengas Discord. Tienes que crearte el Discord si quieres utilizar Midjourney. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado, que puedas ponerlo en práctica. Ya has visto cómo podemos crear fabulosos logotipos sin ser diseñadores, con la inteligencia artificial. Sácale el jugo. Y no olvides, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.